Voy a hablar del partido de hoy. Creo que hicimos todo lo que pudimos por intentar dar vuelta a la situación. Ayer mirábamos un vídeo de Barcelona y París Saint Germain. Y Barcelona marcó un gol a los dos minutos. y nosotros Azaro tuvo una posibilidad al minuto de juego lo pongo como un ejemplo tuvimos unos anularon un gol intentamos intentamos y no pudimos el rival trabajó muy bien defensivamente desde la defensiva lo controló muy bien y poco más tengo para decir repito, creo que los jugadores estoy muy orgulloso de la entrega vieron todo por intentar modificar la situación pero esto es fútbol no es solamente lo que uno quiere sino también lo que el rival a veces te deja o no te deja no tengo mucho más para decir gracias 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 ¡Gracias! ... Hacemos que nos partamos de la lucha Hacemos que nos partamos de la lucha Pero el desfile era muy grande Por el desfile Pero el desfile era muy grande Para el desfile Hacemos un gran desfile Hacemos un gran desfile Para lograr el objetivo Hacemos un desfile De hecho, nos partimos El desfile En este caso Hacemos un gran desfile Hacemos un gran desfile De los dos El primer 15 minutos es importante Hacemos un gran desfile Para mantener la pressión Para mantener la fuerza para ser honestos, nosotros fuimos feliz con el balón que hiciste el poste que salió pero es parte del balón en Sudáfrica, que hiciste el poste dos veces sí, un juego importante para manejar Malol Malol es un miembro importante para el ataque de Ali es muy importante para el golpe de la gente y tratamos de minimizarlo y no a bajar la línea y arreglar el proceso es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de todos los enemigos de Ali todos los enemigos de la gente todos los enemigos de Tenocchio pero el enemigo fue fuerte el enemigo fue muy fuerte, muy fuerte y también defendimos los enemigos de Ali y también defendimos los enemigos de la gente sí, eso es que me harmís a estos games que tienen dos 5 alterations por que en el sicherio del futuro Amigas Parece que el perclamante es muy buena hay cambios debajo esas cambios no hay que hacemos hacer BUY的 Realmente creía que podíamos marcar un gol. El colega dijo muy bien ahora, al menos a 10 o 11 minutos de cada tiempo, son muy importantes. Lógicamente, ahora no se dio, pero pensamos que podíamos marcar rápido. Realmente los que estaban jugando los veía bien. A veces uno cambia antes y a veces cambia después. Y a eso responde su pregunta. En este caso, yo respondo al pregunta para mi. ¿Para usted? ¿Para usted, señor? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted, señor? ¿Para usted? ¿Para usted? La dimisión, yo vine hace tres meses, todo era un caos, estaba lleno de lesionados, y estamos a 12 puntos del Samalek, ahora casi no hay lesionados, estamos primeros, pero si el club me pide que me vaya, yo no quiero estar donde me quieren, yo creo que el equipo ha mejorado mucho, tuvimos un partido fatal, horrible, en Sudáfrica, muy malo, y bueno, no tengo mucho más, pero bueno, entiendo cuando un equipo grande pierde uno de sus objetivos, uno de sus objetivos, uno de sus objetivos, los otros objetivos están vivos, a veces este tipo de cosas se piensan, yo en ningún momento que se le metí para nada, porque yo no pensé que no me gusta. Después de salir del cambio de la práctica, y la cantidad de oportunidades que hemos visto hoy, bueno, ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas del nivel de los jugadores en el año, que precisamente los demás? Bueno, bueno, ¿por qué no aprovechan tantas oportunidades que teníamos hoy los jugadores en el año? El fútbol tiene eso, ¿no? Nosotros, recordaba el otro día, por ejemplo, en 36 minutos, 30 minutos, hicimos 5 goles al Simba, y hay partidos en que las oportunidades que tenemos, y las materializamos, las marcamos, otros días, no, lo que más se paga en el fútbol, lo que cuesta más dinero, es el gol, y la otra, nosotros tenemos los jugadores que tenemos, yo estoy muy contento con ellos, y tenemos que seguir trabajando, para generar más situaciones, para que solo que nos okale hair agricultural decrease, y nosotros reunimos pronto con otrasarasas. No, no nos atrav tenemos que 일ar con otros jugadores en el ejemplo. ¿realizamos esto por el año acá? Propanepción. ¿Nos vemos el primero? . Gracias. We are not in the final, we are in the semi-final. And I don't know which team won from the other side. Maybe you know, but it's very difficult. My opinion, Ali played very, very well. And maybe you are unhappy because of the score. But we don't have pressure like this. Even if we play in Wydad, we don't have pressure like this. Even if we play Esperanza, we don't have pressure like this. Ali is a very good team, it's strong team. Ali is a very good team, it's strong team. What is not good is the results because you scored five goals. But we knew how Ali plays. We expected this kind of a game. And the game came out the way I expected it. The match came out the way I expected it. Ali was a very good football player. We tried but he still managed to go through. And you manage the fullbacks. Yes, you expect the long ball inside. And then we have the two centre-backs who are very good to take the ball out. And we also managed the midfield a little bit. And we didn't have a lot of problems. It's just the pressure from the people. Pressure. But not much serious. And we managed that. But we are not. We are not in the final. What are you saying? You are saying it's not in the final. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And good luck for you. Today, technical. Technical. What are you saying? I am not in the final. ¿Qué jugador está hablando? Está hablando de uno. El fútbol no tiene solo un elemento. Generalmente el periodismo, y lo digo con mucho respeto, solo ve defensivo y ofensivo. Pero el fútbol a este nivel, tiene otras cosas. La experiencia, el recorrido, las cantidades de partidos encima. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de utilizar jugadores que ya han superado situaciones como esta. En el fútbol, siempre que no se consigue algo, el que no jugó es mejor que el que jugó. Siempre. El que no jugó es mejor que el que jugó. Yo hace algunas semanas atrás, leía o me decían lo bien que estaba jugando Hany con nosotros. Y de hecho ha ido a la selección. O sea que a mí, no me van a decir quién es Hany. Yo sé quién es Hany. Simplemente hoy, digo, pienso que es un jugador solo, si son muchos, pero un jugador no creo que modifique todo. No. Para mí, no me van a decir nada. Para mí, no me van a decir nada. Y no me van a decir nada. No me va a decir nada. Lo que ha ido. Pero no me van a decir nada. Bueno, ahora que no se asuste, ahora hay que ganar, no en inglés, en inglés, ahora hay que ganar.